Conversamos en esta parte de la tarde con don Fernando Chukilín, la posición de las rondas de Cajamarca frente a estos últimos incidentes. Primeramente, buenas tardes, y que se vayan todos. Si hablamos de que se vaya Castillo, que se vayan todos, porque al final, los dos, el Ejecutivo y el Congreso no nos ha servido para que gobiernen nuestro país. Nos tienen en un desastre, porque te es culpa del Congreso de estar ahorita en las calles. Y que se vayan todos, que hayan nuevas elecciones, esa es nuestra posición. ¿Cuál es su opinión frente a Vina Valorque, a la nueva presidenta? Traicionera, prácticamente traicionera, porque ella dijo, si se va el presidente yo también me voy, gritaba. Y ahora ni a bien lo llaman, se va a ponerse la franja. Traicionera, sin vergüenza. ¿Hay alguna decisión en las rondas de Cajamarca, de repente, para llegar a Lima? Sí, posiblemente se haga viaje. Hoy día en la tarde vamos a conversar y va a haber, creo que mucha gente que viajamos a Lima. ¿Qué acciones están aprendiendo, aparte de esta movilización? ¿Qué acciones vienen? Mire, vamos a continuar en las marchas y bueno, vamos a seguir en esto hasta acordar el día de hoy. Vamos a formar un comité y creo que con ese comité ya, a ver, veremos la posibilidad de viajar a Lima. ¿Cree que dejaron solo a Pedro Castillo, a la gente que estaba a su alrededor, ministro? No, hay mucha gente que solamente ha estado mirando un bien económico, un bien para su bolsillo. Esa es la clase de políticos que tenemos que prácticamente no sirven para nada, porque no representan al país, no hacen un trabajo por el país, simplemente por llenarse los bolsillos. Por eso que los ministros se fueron, hasta el abogado se fue, sin ética profesional esta gente que está gobernándonos. Se habla de un autogolpe, que la decisión estuvo errada, y Castillo, ¿qué manifestaron respecto? No, de repente, posiblemente, pero ya esto pues se tenía que venir porque, de verdad, desde el primer día que entró a Palacio nunca lo dejaron gobernar. ¿Cuál es ese llamado desde la base? Y llamarle a todo el pueblo de Cajamarca y del Perú, que tenemos que juntarnos porque la corrupción no debe ganarnos, los corruptos no deben estar gobernando. Que se vayan todos. Que se vayan todos y que haya nuevas elecciones, esa es la idea del pueblo peruano. Muy bien, reacciones de algunos dirigentes, en este caso de Las Rondas, aquí en la Plaza de Armas de Cajamarca. Esto viene pasando, se han movilizado desde la Plaza de Armas y justamente se han detenido aquí en la zona de Las Astas, un lugar en donde siempre se realiza este tipo de protestas. Esto es lo que viene pasando aquí en la ciudad de Cajamarca. Vamos a regresar nosotros en breve con más información y todo lo que sucede aquí en Cajamarca, la región de Pedro Castillo. Vamos a regresar con más en breve. Cierren el Congreso, cierren el Congreso, cierren el Congreso, nuevas elecciones, cierren el Congreso.